Y estamos seguros de que ustedes lo van a pasar muy bien. Vamos a presentarles ahora a un grupo que ha estado número uno en las listas alemanas con una canción que se llama Big in Japan. ¡Alfabild! ¡Muestro aplauso! ¡Muestro aplauso! ¡Muestro aplauso! Big in Japan Alright Play the last clip by your side Fix the reason when you're big in Japan Oh, you're big in Japan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!